Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Gmin y sean bienvenidos a la parte digital de UCI, un canal inteligente. Nos encontramos el día de hoy en vivo en la Plaza Martín, como pueden ustedes observar, se está realizando un movimiento, una marcha de no aqueico. La manifestación se viene realizando a partir de las 4 de la tarde aproximadamente y la ruta ha sido la siguiente. Vamos a ir comentándole y avanzando al respecto. Por ejemplo, estamos ahorita en la Plaza San Martín. La ruta ha sido la siguiente. Ha empezado esta marcha a las 4 de la tarde con una concentración aquí en esta plaza. A las 5 de la tarde se dio inicio. Ha transcurrido por la avenida Nicolás de Piérdola en Colmena, avenida Garcilaso por Wilson, avenida Grau, avenida Bancay y avenida Nicolás de Piérdola correspondientemente de regreso hacia nuevamente la Plaza San Martín, que es el destino final de esta marcha. Hemos visto diferentes carteles al respecto de su descontento con Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, que viene siendo una de las candidatas, de los dos candidatos a la segunda vuelta en esta elección del 6 de junio. Por supuesto, hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Hay que ser un poquito claros aquí. Y es que hay que preguntarnos lo siguiente, si estás en contra de Keiko Fujimori, tienes que tener algún candidato al respecto. Entonces, vamos a estar preguntando a la gente qué es lo que piensa al respecto. ¿Ok? Ustedes pueden dejar sus comentarios, pueden compartir este video, estamos en vivo, vamos a leer sus comentarios, vamos a estar hablando al respecto con ustedes. Estamos en vivo, amigos, desde la Plaza San Martín, usted puede dejar su comentario. ¿Qué piensa de esta marcha? Cuéntenos, cuéntenos un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas a la Cámara, que estamos en vivo del día de hoy, su presencia aquí en Plaza San Martín. Bueno, solamente es manifestarse como ciudadana, como madre de familia también, de que en este momento el país se encuentre en una grave situación, en una, por lo menos lo vemos así nosotros, como una amenaza de que pueda volver un gobierno corrupto como lo que representa Keiko Fujimori. Básicamente es eso, manifestarnos como ciudadanos nada más. ¿Usted venía con sus hijos también aquí? Con mi hermana y con mi hijo, sí. Una consulta y la gente se lo pregunta. Si ustedes están a favor de, bueno, en contra de Keiko Fujimori en esta vez, en esta oportunidad, ¿por quién va a votar esta segunda vuelta? Bueno, le voto el secreto. Solamente voy a manifestarme en este momento, en esta oportunidad, contra la posibilidad de que retorne un gobierno corrupto. ¿No votaría por Keiko en ningún formato? No, de ninguna manera. Ok, listo. Muchas gracias, te agradezco. Bueno, esa es la opinión de una de las personas que se encuentra aquí en el Plaza San Martín. Para las personas que se están conectando recién, este movimiento se trata de no a Keiko. Muchas personas se están movilizando, vamos a ver a personas con lápices gigantes, se están movilizando por todo el centro de Lima. Ok, vamos a recapitular un poco los lugares por donde se están moviendo en estos momentos para que usted también tenga conocimiento del tráfico, de por donde no puede transitar ahora que son ya seis y cincuenta y seis de la noche. La concentración, la concentración ha empezado aquí, ¿no? La concentración ha empezado aquí en la Plaza San Martín aproximadamente a las cuatro de la tarde. A las cinco se inicia el movimiento que hemos estado siguiendo con nuestro equipo de prensa aquí en vivo. Ha estado por Nicolás de Piérola, Avenida Garcilaso, Avenida Grau, Avenida Bancai, nuevamente a Nicolás de Piérola y ya están llegando por la parte de atrás, por el parque universitario, nuevamente aquí a la Plaza San Martín para seguir con las arengas y sus manifestaciones en contra de Keiko Fujimori, quien es una de las dos candidatas y posibles presidentes de esta segunda vuelta. Aún no está dicho, podemos ver acá un símbolo, como una rata gigante. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Cuéntanos un poco a qué se debe su presidente el día de hoy. Estoy protestando porque una delincuente no puede representar a más de 30 millones de peruanos honestos que en los últimos 40 años nos hemos sacado el ancho para dar estudios a nuestros hijos y que sean ciudadanos con honor, con dignidad. Es indignante que una persona con tanto juicio y tantas acusaciones esté postulando a nuestra presidencia. Es la vergüenza nacional e internacional. ¿Qué van a hacer nuestros compatriotas en el exterior? Perseguirlos. ¿Por qué? Los peruanos delincuentes como su presidenta. No va a ser. Keiko no va a salir presidenta porque no lo merece. No tiene ninguna autoridad moral. Es más, ya debería estar purgando la cárcel. Ese poder judicial tiene que ser reformado. Tiene que venir la verdadera justicia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos en vivo. Están las personas. Están aquí las personas alrededor de la Plaza Martín. Vamos a escuchar al señor, por favor. César. Maestra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos a qué se debe el día de hoy su presencia aquí. Tienen una batea con... Acá a veces la camiseta está sucia por el color naranja. Esta camiseta no se mancha. ¿Y saben qué, hermano? Esta camiseta ha sido manchada por los jugadores de la selección peruana. Mientras los jugadores de la selección de Colombia están luchando al lado de su pueblo, los jugadores de la selección peruana vendieron su alma, su voz y su conciencia al vender estos colores. Y les quiero decir algo, la bandera peruana y la camiseta peruana es del pueblo, es del Perú, no es de ellos. Ellos están de pasada. No sé por qué ellos han vendido la camiseta peruana si no les pertenece. La camiseta no se mancha y ellos han vendido. Por eso, por la indignación nacional, en todas las plazas del Perú estamos lavando la camiseta. Camiseta que es sucia, señor. Estamos acá, estamos acá, hermano, porque no puede ser que al peruano le digan vota por la democracia y libertad. ¿Cómo le vas a decir a la corrupción, democracia y libertad? ¿Cómo le puedes decir a la corrupción que ha sido asesino, que han hecho crímenes, vejámenes, violaciones, extorsiones? ¿Cómo pueden decirle eso? ¿Mascarillas? La gente se pregunta por qué no está con su mascarilla. No vaya a ser que... No, 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 porque estamos en un sitio libre y todavía está acá. Pero, hermano, te digo de todas maneras que gracias a UCI que siempre está con nosotros. Siempre UCI está en la buena y en la mala, ¿sí, hermano? Bueno, hemos visto acá a un manifestante. Y hay que ser claros, ¿ya? Hay que ser claros. Y hay que ver las dos caras de la moneda, por supuesto, ¿no? Si vemos unas personas que están en contra de Keiko Fujimori, es porque de una forma u otra también simpatizan con Pedro Casillo. Y no tiene nada de malo, simplemente cada uno va a elegir su candidato el 6 de junio. El 6 de junio cada uno de nosotros que está viendo esta transmisión, que está aquí en toda la Plaza Martín, va a elegir a su candidato de su preferencia. Y eso no está mal. Así que, acá las personas van a estar opinando respecto de esta marcha que se viene realizando de forma pacífica. Hay que aclarar, por supuesto, ¿no? Vamos a estar leyendo sus comentarios, amigos. Vamos a estar viendo los comentarios. Comparte su transmisión, comparte este video. Y vamos a estar leyendo. Ahí se acerca una manifestación grande con una orquesta, con una banda. ¡Gracias! 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 Bueno, para las personas que se están conectando, vamos a ir actualizando la información, por supuesto, ¿no? A ver, hay un comentario, baja un poco, por favor, la cámara. Hay un comentario del señor, vamos a estar leyendo sus comentarios, por supuesto, de... A ver... Diego Palacios, quien nos dice, estar en contra de Keiko no significa simpatizar con Pedro Castillo. Estás en lo correcto. Sin embargo, hemos visto, por aquí, bastantes manifestantes de Pedro Castillo. Bueno, no solo con su mamita de lápiz, no solo con el lápiz, y a quien vamos a abordar en estos momentos, por ejemplo. Vamos a buscar a uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos un poco, por favor, ¿a qué te debes el día de hoy aquí? ¿Ah? ¿Por qué he venido? Sí, claro. Obviamente, porque no voy a votar por Keiko, por todo lo que ha hecho, por todos los cuellos blancos. Yo soy universitaria, soy una joven que marcha, no soy terrorista tampoco, pertenezco al nuevo Perú también. Lo que nos ha llamado un poco la atención es tu lápiz, ese lápiz que tienes ahí. Cuéntanos un poco al respecto, ¿por qué tienes el lápiz? Yo confío ahorita en un candidato, confío en Pedro Castillo. No podrá tener los mismos pensamientos, yo lo sé, pero en realidad ahorita confío en él, nada más. Yo no te puedo decir que si se erró o no erró, porque no lo sé, no estoy segura, pero estoy segura que no voy a votar por Keiko, por qué. Pero a ti sí te convence, Pedro Castillo. Obviamente, claro que me convence, por algo tengo el lápiz en la mano. Muchas gracias, gracias. Ese es el punto al que quiero tocar, ¿no? Ese es el punto pequeño. Vamos un poquito para acá. Ese es el punto pequeño al que quiero tocar, porque se supone que la votación y las elecciones en general son una democracia, ¿no? Son una democracia donde usted, que me está viendo, yo y todas las personas que estamos aquí, decidimos un voto. Sea por Pedro Castillo o Keiko Fujimori, usted lo decide. Nosotros vamos a transmitirle la información y todos los datos necesarios para que usted forje una opinión y forje un voto. Que al fin y al cabo, yo, usted, lo va a hacer este 6 de junio. ¿Me entiende? Vamos por ahí. Sí, pero hay que ser sinceros. Tenemos muchos simpatizantes aquí de Pedro Castillo. Eso es clarísimo. No necesariamente tiene que tener simpatía con Pedro Castillo para estar en contra de Keiko Fujimori. Pero en mayoría podemos ver como la señorita de lápiz, que sí está a favor de Pedro Castillo. Y así vamos a ir viendo a lo largo de esa transmisión muchos de ellos. Vamos a seguir con las imágenes, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Hay que decirlo, mucha controversia ha causado este apoyo de la selección a Keiko Fujimori. Es un apoyo tácito, ¿no? No es un apoyo directo, ¿no? Pero es un apoyo tácito. Y hay muchos letreros aquí que dicen que la camiseta no se mancha, ¿no? Usted deja su opinión al respecto. Usted es libre de opinar en los comentarios si realmente la selección peruana ha apoyado a Keiko Fujimori desde su punto de vista o no. No, usted deje su comentario ahí abajo. Y vamos a estar leyendo. Esa le plantea esa pregunta, ¿no? Le plantea esa pregunta. Ok, vamos a hablar, seguir conversando con ustedes a través de las redes sociales. ¿Por qué? Esta marcha viene realizándose a partir de más o menos de las 4 de la tarde. Inició la concentración. A las 5 de la tarde inició la marcha por toda la avenida Nicolás de Piérola, la avenida Garcilaso, la avenida Grau, la avenida Bacay, la avenida Nicolás de Piérola nuevamente, hasta llegar a la plaza de San Martín, donde estamos ahora. Ha sido todo un circuito, por llamarlo así, este recorrido, esta marcha de no a Keiko, ¿no? Por supuesto. Vamos a estar leyendo sus comentarios, comparte esta transmisión. Bien, síganos en nuestra multiplataforma de BUSI, un canal inteligente. Es aquí donde estamos con ustedes, llevándole esta información en vivo. Ok, tenemos aquí un letrero, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Asamblea Constituyente. Ahora, proponen una Asamblea Constituyente. Vamos a ver si podemos consultar a algunas personas acá. Señora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo está? En su letrero proponen una Asamblea Constituyente. ¿Por qué, de su punto de vista, debe hacerse así? Porque se tienen que concertar las voluntades de todo el país para tener una salida programática del país que queremos. Porque hasta ahorita se ha gobernado, de acuerdo a los intereses neoliberales, nos han saqueado. El narcotráfico, con 80 mil millones de dólares, viene a ser el factor que está determinando esos lavados de activos y todas las cuestiones. O sea, acá no se escapan los bancos. Los bancos también están lavando activos. Acá no se escapa todo el aparato judicial, el policial, el ejército. O sea, la corrupción es un aspecto tan solo del narcotráfico. ¿Y esto se soluciona con un cambio de constitución? Un cambio de constitución sería lo fundamental para que el Estado se ponga al servicio de los ciudadanos. Porque ahorita el Estado está al servicio de los explotadores, de los saqueadores, de los narcotraficantes y de todos los que están enriqueciéndose a partir de esa constitución. Queremos una constitución que sirva al pueblo. No queremos una constitución que sirva a los intereses de las transnacionales y todos estos delincuentes que tenemos. Muchas gracias. Bueno, estas son las declaraciones de un manifestante que se encuentra aquí en la Plaza Martín. Danos su punto de vista, que es los puntos de vista que nosotros recolectamos aquí en UCE, un canal inteligente. Puntos de vista diferentes, para que usted pueda sacar su conclusión, que al fin y al cabo es usted, quien nos está viendo a través de su celular, de su tablet, de su computadora, quien este 6 de junio va a dar su voto. A quien usted parezca, a quien usted le parezca que es la persona ideal para que sea presidente. Simple y sencillo como es. Ya hemos estado dando una vuelta a UCE, San Martín, y tenemos acá más manifestantes. Ya por el Hotel Bolívar, si no me equivoco. Perdón. Bueno, estamos aquí, para las personas que se están conectando. Estamos aquí en vivo con el congresista Lenin Chejo, de Frente Amplio, mucho gusto. Bueno, cuéntenos, en primer lugar, el motivo de su manifestación, aquí con Frente Amplio. Sí, como ciudadanos de a pie en primer lugar, y luego en segundo lugar como responsable político de Frente Amplio a nivel nacional, hemos visto por conveniente, guardando los protocolos, salir una pequeña delegación de dirigentes para respaldar esta marcha que han convocado los colectivos juveniles, que han convocado los familiares de los fallecidos en Barrios Altos, la cantuta, y decir a toda la ciudadanía que no le tengamos miedo al cambio, más bien tengámosle miedo a que podamos volver, si es que se elige mal, a esa dictadura que nos tuvo más de 10 años, secuestrado a los tres poderes del Estado, donde no teníamos la posibilidad siquiera de poder marchar, donde no teníamos la posibilidad siquiera de levantar la voz. Yo recuerdo cuando era estudiante universitario, sufrí en carne propia toda esa represión, y yo quisiera que también los jóvenes de hoy en día se pudieran dar cuenta que el cambio es posible y no le tengamos miedo a este tipo de amenaza que supuestamente es una propuesta diferente al establishment. Bueno, las personas que se están conectando, estamos con el congresista Lenin Chejo, de Frente Amplio, una consulta, ¿ya es claro y evidente el apoyo de Frente Amplio con Pedro Castillo o no? Sí, nosotros hace dos semanas nos hemos reunido tanto el comité político como también el equipo técnico, con el comité político de Perú Libre y también Marco y mi persona con Pedro Castillo sobre cuatro puntos importantes. Estos cuatro puntos son la necesidad de una convocatoria, un referéndum para una asamblea constituyente. El segundo punto es fortalecer y priorizar la lucha por la defensa de la salud pública y la educación pública, ambas de calidad. El tercer punto es el medio ambiente y la minería, pero para el buen vivir. Y el cuarto punto es la lucha frontal contra la corrupción. Esos cuatro puntos son fundamentales para que nuestra propuesta siga en pie y Pedro Castillo también coincide con nosotros, coincide el Perú Libre con nosotros y en esa lógica estamos trabajando juntos. Hay un equipo técnico que está coordinando también con el equipo técnico de Perú Libre y el comité político que somos nosotros, también coordinando con el comité político de Perú Libre. Ahora, las personas de las redes sociales ven en un Pedro Castillo a una figura de Serrón todavía, quien ha dado declaraciones desafortunadas antes y que tiene un vínculo muy cercano al chavismo. Hay que decirlo así con todo lo que hemos visto. Y hay personas cercanas a él que están en procesos judiciales por terrorismo, como el señor Bermejo. ¿Qué le diría a usted a las personas que tienen esa idea de ellos, que es tangible, es tangible, es real, pero ustedes se lo están apoyando? Bueno, en realidad el tema del chavismo es un tema que no ha funcionado desde hace más de 10 años. Venezuela y la posición que tuvo Chávez es una posición que en un momento dado ha intentado plantear una propuesta como la del ALBA y que no ha funcionado porque justamente cada país es diferente y cada realidad es diferente. Con respecto al tema del terrorismo, el día de ayer estuvimos debatiendo en el Congreso de la República, todo lo que fuera contra el statu quo es terrorismo y eso es también de muy cuidado, hay que tener mucho cuidado. Con respecto al congresista electo Bermejo, yo creo que él tiene un proceso judicial. Debe respetarse las instancias y si es que hay pruebas seguramente va a ser procesado y sentenciado. Caso contrario, como miles, miles que Valentín Paniagua, no te estoy hablando de ningún comunista ni terrorista, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, miles de ciudadanos han sido liberados, ¿no? Entonces en este país se ha acostumbrado a que el que esté luchando, reclamando por la defensa de sus derechos laborales, sociales, políticos, sea denominado Terruco. Creo que eso tiene que cambiar, eso ya tiene que cambiar. Estamos viendo en Chile una militante del Partido Comunista, alcaldesa de Santiago. O sea, por favor, no estamos en el siglo XVIII donde la Santa Inquisición manejaba ese tipo de pensamientos. Estamos en pleno siglo XXI donde las ideologías están más vigentes que nunca. Comunista, ya para terminar, para que las personas tengan esta última apreciación. Pedro Castillo ha intentado por muchas formas, con muchas personas, como que dejar de un lado ese extremismo que plantea Serrón en su plan de gobierno. Ha sido un poco más centrado, por decirlo así, con diferentes personajes que se han sumado a él. ¿Usted cree que le conviene a él zafarse de Vladimir Serrón completamente y de esas personas que no le apoyan, que no le hacen a favor de él? En realidad, yo creo que Pedro Castillo ha sido claro en sus participaciones en la prensa. Ha dicho que él no representa a Perú Libre, representa más allá de Perú Libre, representa el sentir de la población. Y nosotros del Frente Amplio también le hemos dicho lo mismo, que ahora ya no es Vladimir Serrón, ya no es Perú Libre, ya no es Pedro Castillo. Ahora es el sentir de millones de ciudadanos que están cansados de que la situación del país esté cayendo a pedazos. Están cansados de que no hay empleo, están cansados de que el oxígeno sea lamentablemente el único mecanismo para vivir o morir y no haya oxígeno en el país. Que la educación pública esté patas arriba. Internet no exista señal ni posibilidades de tener salud pública ni educación pública. Los trabajadores, recuerden de los despidos temporales, recuerden de los despidos arbitrarios en tiempo de Fujimori, recuerden de la venta de las empresas. Tantas cosas que lamentablemente no quisiéramos que retornen. Por eso estamos en las calles. Por eso, como ves, como ciudadanos de a pie, primero que todo, defendiendo nuestros derechos. Y segundo, queriendo que también la población entienda que este cambio si es posible, porque estamos 200 años viviendo de esperanza que se vuelven pesadillas. Muchas gracias. Le agradezco su tiempo. Gracias. Bueno, estuvimos con el congresista de Frente Amplio, Denis Checo. Vamos a seguir, por favor, con esta manifestación. Es un punto de vista de Frente Amplio, una asamblea constituyente para un cambio de constitución, salud, medio ambiente y minería. Cuatro puntos que ellos han expresado, Pedro Castillo, y sabemos si ha tomado en cuenta o no. Eso ya se verá. siempre afirmando, siempre diciendo esto, ¿no? Vamos a ir al centro, por favor. Bueno, amigos, estamos en vivo aquí en la Plaza Martín, cubriendo, por supuesto, por un canal inteligente digital, todas las incidencias de esta marcha de Nueva Keiko que se está realizando en la Plaza Martín, ¿no? Hemos escuchado diferentes puntos de vista, una que otra persona no conocía porque estaba marchando, ¿no? Entonces, hay que agarrar siempre algunas cositas con pinzas, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, un cartel grande de Pedro Castillo, presidente de Perú Libre. Hay simpatizantes aquí en esta marcha de Pedro Castillo, ¿no? No hay filosofía, no hay psicología, no hay economía política. No se olvide de que usted puede compartir esta transmisión, déjame su comentario, de todas las personas que han opinado hoy qué es lo que piensan. ¿Cuál es el objetivo? Que el pueblo desconoce completamente nuestros recursos naturales. ¿Por qué suprimieron el servicio militar obligatorio? ¿Por qué tienen un fin? ¿Para su objetivo? ¿Para qué? ¿Para tener un pobre indefenso? Estamos en vivo, amigos. Vamos a ir comentándoles, este, al respecto de las opiniones de la gente que se encuentra aquí en la Plaza San Martín. Gracias, gracias. Estamos aquí. En vivo, amigos, en vivo. Usted puede participar en las redes sociales, comparta, déjennos su comentario. ¿Qué piensa usted de esta marcha de Keiko? De no a Keiko, Fujimori. Se le vuelvo a reiterar, amigos, ustedes son libres de dejar su opinión, de dejar su apreciación, obviamente con respeto, en todas nuestras redes sociales. Hay que ser democráticos, siempre insistimos en ese tema. Usted, yo, cualquiera de nosotros va a votar este 6 de junio por quien usted le parezca. Es realmente adecuado ser presidente desde su punto de vista. Usted tiene su decisión en la mano. Nosotros le transmitimos toda esta información para que usted saque sus conclusiones, para que usted dé su opinión. Así que usted tiene que estar atento a todos los detalles, a toda la información para poder elegir bien su voz. ¿Ok? Ok, amigos, esto es una transmisión especial en todas nuestras redes sociales de UCI, un canal inteligente aquí en la Plaza Martín, donde se está realizando una marcha alrededor de todo el centro de Lima contra Keiko Fujimori, quien es uno de los candidatos en esta segunda vuelta. No se olviden que mañana el debate de jurado nacional de elecciones de los equipos técnicos se va a realizar a partir de la cita de la noche, y usted también tiene que estar atento a nuestras redes sociales. Así que, en unos minutos, viendo cómo se está movilizando la gente, vamos a realizar otra transmisión y regresamos aquí en la Plaza Martín en vivo. Unos minutos.